Pero para mí es un honor, yo quiero decirle a toda la gente que está viendo en todo el país, no saben qué pedazo de compañeros que son Mau y Ricky, de verdad, yo los conozco desde hace tiempo, por supuesto que sigo su música, pero en la voz he tenido la posibilidad de convivir, tengo la posibilidad de convivir todavía, tenemos unos cuantos programas por delante, pero es increíble, qué buena onda tienen, llegan puntuales, más puntuales que papá, sin duda, ¿qué pasó? ¿qué diría? ¿qué diría? Me siento la obligación, ¿qué diría? Pero no es tan bello, diría, te lo juro que sí, puede que lleguen puntuales, pero no son tan bello, pero no llegan con tortitas negras, no, pero Mau me mandó tequeños, por ejemplo, al camarín, son muy buenos compañeros, muy buena gente, muy divertidos, además muy profesionales, es impresionante lo que han generado con su team.